Soy un hombre montañero que me vine a divertir Ay perdonan los señores que no los dejé dormir Hombre yo por lo que veo la gente de la ciudad No me dan a los tobillos pa' beber y pa' randear La bota que uso es cuarenta y al barcal de cuatro hebillas Por entre mis pantalones siempre cargo una peinilla Para alguno que se antoje conocer un montañero Sin corbata, sin zapatos, de carril y con sombrero Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Ay perdonan los señores que son pura fantasía Que en la billetera cargan boletas de prendería Le dicen al cantinero que le sirva una cerveza Y se quedan caloreando los tauretes y la mesa El cantinero esperando que manden a destapar El señor está esperando un balé para firmar En cambio yo que soy huasca y me ven muy mal trajado Tengo billetes de cien y de cincuenta por los lados Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Cuando llego a la parranda no la quisiera dejar Cuando saco una pareja yo la saco es pa' bailar La mujer que a mi me quiera tiene que pisar con maña Porque soy muy toma trago y ella verá si se amaña Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Y tengo mi morenita que la quiero y que la adoro Y soy un negro picante y tengo tres dientes de oro Ayer vi a Marta Cecilia, me le fui con disimulo Y como estaba agachada yo le dije por el Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Hombre ayer casi me tira el hijo de Don Ramón Yo le dije que tenía una boca de ma Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ese patrón que yo tengo, ese sí es bastante rico Pero el pa' que tanta plata así hombre como es de ma Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Ayer estaba con Chava comiendo dulce de brevas Y como yo comí más, casi me arrancalas Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Tengo bolas de ping-pong Aleida tiene raquetas Y ella no juega conmigo porque le cojo las Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Nora que tiene un cuchillo Pero que vieja tan bruta Casi me chusa con él, esa vieja Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí, que por ahí el niño Sí señor Por qué le perdí a vos Ayer yo me fui pa' cine A ver los locos del limbo Rubio en la tan descarada Casi que me arranca el Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Enrique no es abogado Es un pobre tinterillo Y yo con un alfiler Ayer le he hecho el segundo Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Siete por cuatro, veintiocho Y somos con disimulo Ay María la urte que sabe Baje el ocho y ponga el Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Miriam ya me quiebro el piano Y me daño la marimba Y si me toca el violín Se lo meto por la Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Margarita es la modista La vecina es enfermera Se va a juntar para el río Como que sonar Dele por ahí, dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí, dele por ahí, dele Dele por ahí, dele Dele por ahí, 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 dele por ahí, dele Yo soy el mono antioqueño de carriel y de peñilla Ando en busca de una negra que sea de barranquilla Para hacer la noche buena a lo paisa y sin dolor Y que tenga buena baila que yo tengo el pecedor Y que tenga buena baila que yo tengo el pecedor Ay con mañitica, con mañitica, mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila que derrama la natilla Ay con mañitica, con mañitica, con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila que yo mueva el pecedor Yo necesito una negra que sea buena mujer Una negra parrandera que me sepa comprender Que baile por mi merengue al derecho y al revés Y que mueva la cadera como se debe mover Y que mueva la cadera como se debe mover Ay con mañitica, con mañitica, mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila que derrama la natilla Con mañitica, con mañitica, con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila que yo mueva el pecedor La víspera de año nuevo yo la voy a festejar Haciendo la noche buena con la negra soledad Que negra tan parrandera esa si sabe bailar Y revuelve la natilla hasta que la hace cuajar Y revuelve la natilla hasta que la hace cuajar Ay con mañitica, con mañitica, mi negra María Castilla Ay no me mueva mucho la baila que derrama la natilla Ay con mañitica, con mañitica, con mañita por favor Ay no me mueva mucho la baila que yo mueva el pecedor Vuelve el dede de por ahí Y vengo a jugar carne en fuego cuando usted le grita Ay que eso se le grita Ponga usted la carne Que adivine que le pongo yo Hombre yo quiero saber Que es lo que me está pasando cuando veo una mujer A mi se me va a parar Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Yo no se si fue María o la sobrina de Luña Lo cierto fue que un día me botaron la cachaca Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La mujer que al caminar anda con los pies trabados Eso no hay que averiguar, seguro se lo han clavado Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si La sirvienta de mi casa se ha vuelto muy callejera Siempre sale con amigas como que estaré Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Si no te piensas casar con la hija y que no bebas Mejor te debes marchar porque te quiebran las cosas Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Hombre yo tenía una amiga que era novia de Rosendo Y que vieja tan alegre se mantenía metida Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Ya muchos hombres casados la mujer vive en Celando Pero hay unas compadritas que son felices Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Manten las gallinas, Juan Nene Quindero Que voy pa' ser matejo, oye Voy pa' Río Sucio y Quindío Santander, que pa' su puta pues Hay hombres tan sinvergüenzas como el amigo Gustavo La mujer muerta de hambre y el hombre dándole que Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si De tomar tanto aguardiente estoy caído en la casa Mi mujer no me da nada, tengo que hacérmela Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Para acabar de ajustar en el alto del musingo Me caí de para atrás y casi que me quiero Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si No le vuelvo a hablar a Jaime, ayer me dijo socorro Porque le fui a dar un beso pero el hombre es muy caco Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si También dicen que Luis Carlos me lo contó Margarita Que ayer bailando con él le comprobó que es un mal Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Y ya para terminar vamos a cambiar de ruta Que se vaya el año viejo para que no sea y venga Seguro que si, seguro que si, seguro que si, que si Seguro que si, seguro que si, que si Seguro que si, seguro que si, que si a ricos pa' hijos de mamas, aunque ahí caigo yo, porque ya me caen gordos los pobres, y yo que fui también arruinado, pero fui, ya no soy, ahora sí, opa, a comer de eso. Por fin me llegó la suerte, me gané la lotería, ya salí de aquella ruina tan horrible que tenía, ya no estoy en la ruina, o pues me gané cien millones, me compré mis diez carritos, cuatro fincas y cinco aviones, ahora tomo puro whisky y fumo es americano, ahora el que me pida carne como soy rico le doy un marrano, ya cuelgo el novillo entero del garabato de la cocina, hasta el perro de mi casa se asio de comer gallina, y ese gato que yo tengo no volvió a comer ratones, yo ya le compro jamón, le compro leche y le doy bombones, y yo comiendo de aquello, de eso que sabe tan bueno, hacía tiempo no probaba, diario voy a comer de eso, ahora sí como de eso, bien revueltico con esto, porque eso sabe muy bueno, cuando se come con esto, hacía tiempo no probaba, oiga compadre modesto, ahora sí como de eso, bien revueltico con esto, porque eso sabe muy bueno, cuando se come con esto, camine pa' allí negrita, vamonos a comer de eso, ahora el que vente a mi casa se resbala en mantequilla, cae al cajón de los huevos y lo bañamos con leche tibia, diario para el desayuno yo mato mis dos marranos, diez gallinas pa'l almuerzo y pa' la comida me ato tres pavos, pero para la merienda son cien huevos y quince quesos, el billete más chiquito que cargo es de quinientos pesos, como ya soy millonario cuando quiera como de eso, me río de la pobreza, ya tengo de eso pa' comer con esto, ahora que tengo plata me persiguen las sardinas, y antes ni me miraban cuando yo andaba en la ruina, y yo comiendo de aquello, de eso que sabe tan bueno, hacía tiempo no probaba, diario voy a comer de eso, ahora sí como de eso, bien revueltico con esto, porque eso sabe muy bueno, cuando se come con esto, hacía tiempo no probaba, oiga compadre modesto, ahora sí como de eso, bien revueltico con esto, porque eso sabe muy bueno, cuando se come con esto, camine pa' allí negrita, vamonos a comer de eso. Ya se alegró la fiesta en este parrandón, la gente va llegando con su botellerón, ya llegaron las lilas con las hijas de Lola, esas no tienen bueno para mover la bola, llegaron las Gutierrez, llegaron las delgado, llegaron las del frente y también las del lado, también llegó Marisa junto con las herreras, cuando éstas se alborotan, mueven bien la cadera. ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón, porque con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Claro! ¡Muévalo pues mija, a ver! Que pa' eso es suyo. ¡Opa! ¡Ándale! ¡Uy! Ya son como las doce y sigue la parranda, mira cómo lo mueve esa negrita manda, como yo estoy quebrando con la monita pola, cuando toma aguardiente mueve muy bien la cola, la mueve pa' delante, la mueve pa' atrás, la mueve pa' los lados y no pierde el compás, está la negra toña con el negrito angulo, mientras le mal la fiesta ella lo mueve duro. ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón, ¿por qué con las Gutierrez es rico el vacilón? ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón! No importa si es un roncito o también tapetusa, mira que ya llegó la mona Jaramillo, esa lo mueve bueno igual que las Murillo. Llegó Alicia la Flaca, también llegó Chumila, y se trajo la coja con su primita Lila, gocemos esta noche, gocemos de placeres, y tomemos traguito con todas las Gutierrez. ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Por qué con las Gutierrez es rico el vacilón! ¡Ay cómo estoy gozando en este parrandón! ¡Por qué con las Gutierrez es rico el vacilón! Ayer fui donde mi suegra, y le pedí un permisito, para salir con mi novia. ¡Ay, ay, ay! Me dijo con mucho gusto, me la lleva a todas partes, pero menos hasta llegó. ¡Ay, ay, ay! La subí por Carabobo, acá en la calle Colombia, y en la esquina se paró. Le dije sigamos más, y me contestó no papi, ¿saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no que lo diga ella. ¡Vamos, abastito, vamos! Como a las ocho en la noche, me dijo llévenme a cine, que está haciendo mucho frío, ay, ay, ay. Yo le dije, pero ¿cómo? Porque si tu mamá sabe, nos metemos en un libro, ay, ay, ay. Como estaban presentando, solamente pa' mayores, lo que la mano cogió. Nos entramos, nos sentamos, viemos la primera parte, ¿y saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Como salimos tan tarde, no pudimos ir temprano, como su mamá nos dijo, ay, ay, ay. Yo pensaba en el hermano, que más bruto que un marrano, y lo llaman, tiró mi hijo, ay, ay, ay. Con manita abrió la puerta, y mi pobre noviecita, en un cuarto me metió. Toditos se levantaron, y en el cuarto nos pillaron, ¿y saben lo que pasó? Que lo diga ella, yo no, que lo diga ella. Cuidado pues con ese morro que ya es mío, oye Y ahí voy pa' allá Olga Lucía Arcila Cierto mi amor, que todo ese morro es mío Mamacita Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Yo vivo allá en el Picacho, hay por debajo del morro Pero lo que yo he querido, es vivir sobre ese morro Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Ese morro es de mi novia, y yo le dije borracho Que lo cambio a veinte vacas, incluyendo hasta el Picacho Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda de sí que sí Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda de sí que sí Roberto Mario Y seguimos marcando el paso Y una marca nos espera pues Ese morro está muy bueno, yo le dije a mi amorcito Déjame subir allá, yo me ventilo un poquito No sientas temor mi vida, tú sabes de dónde soy No sientas temor mi vida, tú sabes de dónde soy Yo soy de allí del Picacho, Picachito, Picachón Yo me mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda de sí que sí Y aquí de nuevo con Jorge Eliezer y Fuentes Óigale pues Y Olga Lucía con ese morro ahí Yo me mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda de sí que sí Ay negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda de sí que sí Oiga mija, ¿y qué es lo que tocó por ahí? Cuidado la pica ese animal mija Guillermo Romero Salamanca Ahí vamos pa'l valle pues Mijita prenda la vela pero corra pues ligero que me agarra un animal Me está picando muy duro, arribita en la rodilla puede ser un alacrán Qué desespero por Dios Qué animal pa' picar duro lo siento como una aguja Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre O alguna maldita bruja, prenda la vela No sé dónde está, está en la mesa Ya voy pa' allá Prenda la vela No sé dónde está, está en la mesa Ya voy pa' allá Mijo, pero qué animal es ese A ver María mija, yo toco una cosa muy rara, oye Pero no la toqué más que esta que la pica pues Mijita por Dios de mi alma como que me estoy muriendo ya me siento desmayar Tengo una nube en los ojos, ya me corre el sudor frío, mi vida va a terminar Se me encalambra una pierna, ya no corren los sentidos, no palpita el corazón Pronto me voy a morir Reza cuatro padres nuestros y écheme la bendición Prenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá Prenda la vela No sé dónde está Está en la mesa Ya voy pa' allá Mijita prenda la vela Pero corra pues ligero que me agarra un animal Me está picando muy duro, arribita en la rodilla puede ser un alacrán Que desespero por Dios Que animal pa' picar duro lo siento como una aguja Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre O alguna maldita bruja Prenda la vela Está en la mesa Ya voy pa' allá Prenda la vela Está en la mesa Ya voy pa' allá Los gozan en Medellín Bogotá, Cali, Pereira Manizales Bucaramanga y hasta Cúcuta pues Y del Tolima voy pa' ser más viejo, oye Deje la bulla, mi hijita Prendala con disimulo Sin que lo vaya a espantar Levánteme la cobija Pero con mucho cuidado Porque la puede picar Con mañita, con mañita Échele mano al machete Y a mí me pasa el cuchillo Está lista, póngale ojo Levante con rapidez Ven, mi hijita, que es un grillo Casi que estoy pobre No ¿Quién dijo? Me lo he arruinado Si hubieran huevos le fritaba uno Pero como hago si no hay manteca Si hubiera quesito le daba un pedazo Pero pa' que si es que no hay arepa Si hubiera limón le hacía limonada Pero no puedo, no hay ni agüita Si tuviera arroz le daría almuerzo Pero no hay plato ni cucharita Si hubieran plátanos le hacía pa' uno Pero de malas no hay parrilla Si hubieran buñuelos también le daría Pero pa' que si no hay natilla Si hubiera olla le hacía agua dulce Pero yo que hago si no hay panela Si hubiera fogón le fritaba carne Pero disculpe no hay casuela Si hubiera de eso pa' comer con esto Comerte bueno esto con eso Si hubiera de eso yo comía con esto Pero no hay de eso pa' comer con esto A bueno de eso pa' comer con esto Comerte bueno esto con eso Si hubiera de eso yo comía con esto Pero no hay de eso pa' comer con esto ¿Cómo así? Casi que aguanta hambre No Los ratones duermen en mi casa Y comen al frente Si fuera soltero te daba un besito Pero no puedo yo soy casado Si tuviera barba te daría merienda Pero perdona no hay cacao Si hubiera papas le hacía sancocho Pero no hay yuca ni tengo sal A bueno menuda pa' darle un peso Pero no hay gruesa para cambiar Que le de treinta o sepa que veinte Y quince es mucho que va a ser con diez Si le doy cinco usted se los gasta Tenga estos cuatro y me devuelve tres Si hubiera azúcar y así ya tinto Pero como hago si no hay café Si hubiera vino le daba un trago Pero la copa ya la quebré A bueno sueño pa' dormir contigo Yo estoy solito no está mi mamá Si hubiera almohada con mucho gusto Pero pa' que si no tengo cama A bueno de eso pa' comer con esto Como el de bueno esto con esto Si hubiera de eso yo comía con esto Pero no hay de eso pa' comer con esto A bueno de eso pa' comer con esto Como el de bueno esto con esto Si hubiera de eso yo comía con esto Pero no hay de eso pa' comer con esto